Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo próxima 48 horas. Acuario, soy Luna Ascendente y Venus en Acuario. Recordándote Acuario que es general, toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro acuariano que lo recoja. También Acuario, si deseas una lectura privada conmigo debajo del video, te dejaré mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Hermoso Acuario. Un nuevo inicio, mi amor maravilloso que viene para ti. Esto puede ser en lo laboral, esto puede ser en el amor, una nueva relación, una relación que se renueva. Cariño, conquistar corazón, algo que has estado chequeando ahí. ¡Wow! Prepárate para ello. Viene un nuevo inicio para mi queridísimo Acuario. Para algunos Acuarios será en el amor, para otros Acuarios será mi vida en lo elaborar. Es algo que tú has estado viendo ahí que por fin será tuyo. Por fin será tuyo. O alguien que te ha estado viendo ahí, por fin parece que se va a acercar a ti y te va a pedir que le des una oportunidad de estar contigo, Acuario. Vienes de verdad de pasarla bastante mal. Yo no sé qué fue lo que tú dejaste atrás, cariño, pero aquí hay un Acuario. Por ejemplo, para lo que les resuene que fue lo laboral, dejaste una empresa atrás, un trabajo atrás o te quedaste sin trabajo, cariño, prepárate. Porque lo que viene corazón es de verdad un nuevo trabajo que te va a encantar, te va a apasionar muchísimo y este nuevo trabajo te va a traer muchísimo crecimiento a ti a nivel económico, expansión. Para otros Acuarios es, por ejemplo, Juana me votaron, me quedé sin trabajo o Juana renuncié al trabajo. Cariño, prepárate corazón, porque de verdad esto puede ser la oportunidad de poner tu propia empresa. Para los Acuarios sin trabajo que están pensando en poner su propia empresa, atrévanse porque viene mucha expansión, viene crecimiento. Te están diciendo a ti que eso que tú te vas a atrever a hacer será exitoso, será muy exitoso. ¿Por qué? Porque tú estás muy bien preparado, preparado para ello. Yo siento para algunos Acuarios también que fue, cariño, que tú terminaste, dejaste una empresa para poner la tuya propia. Porque que la sacerdotisa está ahí y también detrás de la sacerdotisa está la torre una vez más. Prepárate corazón, porque lo que viene para ti es un crecimiento bastante fuerte. La emperatriz representa abundancia a nivel económico. El seis de bastos representa reconocimiento, Acuario, que por fin, corazón, es como que el universo diciéndote a ti que por fin ya lo que es tuyo ya está, ya está listo, ya está a punto de entrar a tu vida. Juana, comencé un nuevo trabajo. Juana, acabo de abrir mi propia empresa. El universo te está diciendo, mi vida, que prepárate, prepárate, porque la vida que tú deseas a nivel económico, lo que has estado viendo, qué es lo que te has estado imaginando viviendo económicamente. Juana, me he estado imaginando la casa de mi sueño, es así, así, así. Juana, el carro de mi sueño es así, así, así. Juana, o sea, es como que lo que tú has soñado a nivel financiero, a nivel terrenal, la vida que tú has soñado, el universo te está diciendo a través de esta carta, prepárate, porque ya eso está listo para ti. Prepárate, porque el futuro inmediato que viene a tu vida, cariño, es la vida que tú en verdad has soñado, la vida que en verdad has deseado. Mi queridísimo acuareano, prepárate, corazón, porque lo que dejaste atrás para lo único que sirvió fue para hacer espacio para esto maravilloso que viene para ti. Recuérdalo, lo que tú dejaste atrás, lo que tú dejaste atrás o lo que te obligaron a dejar atrás porque no fuiste tú que rompiste esto, fue alguien que rompió contigo, te quedaste sin trabajo o rompieron una relación contigo. Pero, cariño, esto sucedió para que lo mejor, lo mejor llegue, para que lo mejor entre. Lo peor ya es pasado. Acuario, lo peor ya es pasado. Prepárate para lo mejor. Vamos a ver los consejos para mis queridísimos acuarianos. Si eres nuevo, acuario, y llegaste hasta aquí es porque te ha gustado el video. Dale like y suscríbete, pícale a la campanita para que YouTube te notifique, para que tú, cariño, reciba cada vez que yo suba video al canal. Y si ya estás aquí, cariño, muchísimas gracias por el apoyo y bienvenido una vez más. Te dicen que no a lo que sea que tú estés pensando ahí, no vas a fracasar, ya lo peor, ha quedado atrás, ahora viene lo mejor, obten más información, la vas a tener, lo que sea que en este momento tú necesites información, la vas a tener. Y prepárate, porque para el 2025, mi queridísimo acuario, tu vida será un antes y un después. Prepárate para ello. Mira bien dónde estás ahora. No sé por qué me dicen que mira bien dónde estás ahora. Porque, mi amor, cuando venga a terminar el año, estarás muy lejos que de dónde estás en este momento. Por eso la estrella está debajo del mazo. Así que prepárate, mi queridísimo acuario, porque lo mejor, lo mejor ya está en puerta. Te quiero un chorro, acuario. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, pícale la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba video al canal. Bye, bye.